Muy bien, a ver, empezó a grabarse, ahí está, ahora sí vamos a empezar, a ver, para la número uno es un producto notable, verdad, es un trinomio, vas a utilizar fórmula de trinomios, serían dos fórmulas que usted va a utilizar, trinomio al cuadrado y trinomio al cubo, pero si nosotros utilizamos trinomio al cuadrado y luego trinomio al cubo, esa tenemos que combinarlas y no me conviene, ¿por qué? Porque sería un procedimiento demasiado laborioso, entonces, entonces lo que vamos a hacer es algo bonito, mira, voy a utilizar una fórmula que ya está deducida, tu chamba solamente es aprenderla, ¿sí? ¿Cuál es esa fórmula? Es la que ahora voy a escribir, mira, es al cubo, es una identidad auxiliar, así se le llama, más B al cubo, más C al cubo, menos tres veces ABC, esto es igual, ¿sí? A más B más C, por, bueno, aquí no va a alcanzar, ya, es A al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado, un poquito me voy a pasar, menos AB, menos AC, menos B, BC, esta es una fórmula que ya está deducida, ya, ¿sí? Ya está deducida, claro, usted se preguntará, profesor, ya no voy a utilizar, si mi ejercicio a mí me dan M, N, P, bueno, luego vas a jugar, A va a ser M, N y P, estamos, entonces, tu chamba es recordar esta identidad auxiliar, está en las fórmulas de productos notables, se llama identidad auxiliar, ya está deducida, ya, auxil, auxiliar, identidad auxil, auxiliar, ahora, tu trabajo es reemplazar los datos, ¿sí? Hay que reemplazar datos, por ejemplo, esto es conocido, sí, viene a ser M al cubo, N al cubo, P al cubo, ¿cuánto sería? Tres, sí, tres, menos tres veces M, N, P, M, N, P, es igual, eh, esto no es conocido, no es conocido, pero voy a cambiarle de letra, M más N más P, sí, M más N más P, por, el M cuadrado, N cuadrado, si es conocido, es dos, entonces, ¿qué ingresaría? Dos veces, menos, M, N, menos, M, P, menos, N, P, estamos, mira acá, presenta algo en común, es el tres, por lo tanto, yo puedo hacer algo aquí, y podemos hacer otro pasito, de frente, ¿ya? Mira, sácale factor común, ahí, sería, uno, menos, M, N, P, está bien, tres por uno, tres, tres, M, N, P, ahora, esta expresión que está multiplicando, esta que está multiplicando, vas a pasarla a dividir, por lo tanto, por lo tanto, 3 es igual, ¿a qué es igual 3? A todo lo que está en la derecha, sí, todo lo que está aquí, diría, M, más N, más P, multiplicado por dos, menos, M, N, menos, M, P, menos, N, P, esta pasa a dividir, uno, menos, M, N, P, y justamente, está apareciendo, lo que a mí me están pidiendo, mira, si usted observa, a usted le están pidiendo toda esta expresión, por lo tanto, ¿cuál viene a ser la respuesta? La respuesta sería, sería tres, ¿visto? Entonces, en la número uno, para no hacerlo demasiado laborioso, tenemos propiedad, mira, tenemos propiedad, ¿cómo se llama? Identidad auxiliar, ¿dónde la encontramos? Pues, la encontramos en productos, ¿no? Productos notables, ¿sí? Esa la encontramos en productos, en productos notables, y el ejercicio está resuelto. Buen día, buen día. Ahora sí, ¿listo? Seguimos, tome nota, y yo voy avanzando a escribir el siguiente ejercicio. Bien, el ejercicio dos es polinomio, dice, división de polinomios, ¿sí? División de polinomios. Lo que voy a hacer es aplicar el método de Ruffini. Recuerda que para dividir polinomios, existen métodos, y uno de ellos es el método de Ruffini. A ver, quiero que tomen nota de esta formulita, aunque yo creo que ustedes ya se la saben, ¿no? De esta formulita para borrar este pequeño que está aquí. Necesito borrarlo, ¿sí? Tomen nota, tomen nota. Ya despierto, ya. Y ahorita va a pasar el panadero con los cachitos, ¿sí? No se te vaya a pasar y va a salir corriendo. Profe, ¿me podrías explicar ahí donde sale 3 por 1 menos MNP? Sí, estoy, a ver, primero esta es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula, ya está deducida, apréndela, ¿sí? Ahora, esto es conocido, ¿cuánto es? Claro, este es el M al cubo, N al cubo, P al cubo. Esto vale 3. Sí, esto vale 3. Pero míralo así, M al cubo, N al cubo, P al cubo. ¿Cuánto vale todo esto? 3. Acá aparece un 3, ¿sí? Sácale factor común, mira, a ver, todo vale 3. Está bien, 3 por 1, 3. 3 por MNP, ahí está, MNP. Simplemente yo estoy reemplazando lo que tenemos, lo que conocemos y luego sacas factor común, mira, es común aquí el 3, 3 aquí, 3 aquí. ¿Listo? 3 por 1, 3. 3 por MNP. Esto es MN más P. Esto también es conocido, pero M al cuadrado, N al cuadrado, P al cuadrado, es 2. Y acá cambia, pues, estás trabajando con MN, MPNP. ¿Listo? Esta que está multiplicando, ya lo pasas a Divi, y eso fue todo. A mí me están viendo toda esta expresión, por lo tanto, la respuesta es, es 3, ¿sí? Pero acá simplemente he sacado factor común, ¿sí? Solamente he sacado factor común. Bien, eso ya puedo borrarlo, ¿verdad? Y escribite la fórmula. Sí, profe, borre. Ah, ya está. Sí, ya está. Muy bien, ahora sí, vamos con el ejercicio número 2. Sí, vamos con el ejercicio número 2. Muy bien. Entonces, en la número 2, como me estaban hablando, que se anula, voy a aplicarle el método de Ruffini. Sí, sí, método de Ruffini para desarrollar el ejercicio número 2. Entonces, Ruffino, Ruffino, perdón, Ruffini. A ver, vamos a ver. Escribimos los coeficientes, ¿sí? Primero es el ABC. ABC por aquí. ABC, ahí. Luego el siguiente coeficiente que es, ojo, es menos A cuadrado C, B cuadrado. Todos cambian de signos, ¿sí? Con ese menos todos se hacen negativos. Aquí, menos A cuadrado B. Así es, ¿no? Menos A cuadrado, perdón, C. A cuadrado C. Ahí. Menos A cuadrado C. Menos AB cuadrado. El orden no altera el producto. Menos AB al cuadrado. Menos BC al cuadrado. BC al cuadrado. Ahí. Es el segundo coeficiente. Vamos con el tercer coeficiente. Sería A cuadrado B. A cuadrado B. Sí, A cuadrado B. Luego es B cuadrado C. B cuadrado C. Ahí. Luego es AC al cuadrado. AC al cuadrado. Y finalmente es menos ABC. A ver. Menos ABC. ¿Sí? Muy bien. Aquí hay cuatro coeficientes, ¿no? Lo que no alcanza. Hay que hacerlo así por el espacio que no tenemos en pizarrita. ¿Sí? Ya me están traiendo una pizarra de Japón. bonita, oye. Pero qué pena que usted ya no va a estar para que se pueda pueda mirar mi pizarra. La que mi pizarra que me traen de Japón es la que lo máximo. Acá simplemente hago así, así. Corro para allá. Oye, lo alucinante mi pizarra. ¿Sí? Solamente que usted ya no va a estar, ya va a estar en la universidad, ¿ya? ¿Sí? Ya va a estar en la universidad. Claro, a propósito, te inscribes a la academia para que puedas mirar mi pizarra que me envían de Japón. A propósito, he dicho, ¿ah? Aunque ya no es necesario porque usted ya va a estar en la universidad, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Pero por lo pronto vamos acá. Mira acá. Me dice que se anula en dos valores. A mí me piden el tercer valor. Voy a trabajar con el primer valor que se anula, que es el A sobre B. Entonces, aquí sería A sobre B. Ahí. Este primero lo bajas. Sí recuerda a Ruffini, ¿verdad? Ahí. Ahora sí. Multiplicas. ¿Sí? Mira, multiplica aquí. Al multiplicar se va el B. Al multiplicar se va el B. ¿Qué me queda? AC por A, A cuadrado C. A cuadrado C. Sumas. El menos A cuadrado C con el A cuadrado C se van a eliminar. ¿Qué me queda? Menos AB al cuadrado menos BC al cuadrado. ¿Listo? Nuevamente. Los dos términos multiplican aquí. Empezamos con este, ¿te parece? Al multiplicar el primero, aquí es B cuadrado. Con este B me queda B. Me quedaría AB porque se va un B. AB por el A sería A cuadrado B. Negativo. A cuadrado B. Ahora con el otro término. Se va el B, mira, menos BC cuadrado. El B se va, me queda C cuadrado. AC cuadrado. Negativo. Menos C. Menos A. A, C cuadrado. Nuevamente suma. Al sumar, este se va con este. Y este se va con este. ¿Qué me queda? El B cuadrado C. Aquí me quedaría B cuadrado C. Ahí. Nuevamente multiplica aquí. Se va un B. Me queda BC por el A. A, B, C. Y recuerda que el enunciado dice, se anula para estos valores. Y justamente se anula. ¿Por qué? Al final, ¿cuánto me da? Cero. Entonces, al final, final me da. Cero. ¿Listo? Me dan el siguiente valor que también se anula. Voy a jugar con ese valor ahora. Sí, profesor. Nunca he jugado. Hoy en juego con tus sentimientos. Ahora no puedes jugar con los valores. Acá, mira. Dale, juguemos. El siguiente valor es B sobre C. B sobre C. Nuevamente, este lo llevas abajo. A, B, C. Multiplica. Ahora se va aquí en el C, mira. Me queda AB por B. AB al cuadrado. Suma. Se va este. Me quedaría este. Menos B, C al cuadrado. Se va un C, ¿no? C con C. Me queda BC. Por B, B al cuadrado C. Negativo. B al cuadrado C. Ahora sí. Vamos a encontrar la respuesta. Sí, vamos a encontrar la respuesta. Acá, bueno, esto se hace cero. Por eso dice que sea nula. Ahora sí, mi respuesta. Ahora sí viene mi respuesta que me están pidiendo. Sí, ahora sí viene la respuesta que a mí me están pidiendo. El valor que también anula esta última expresión. Acá también tiene que salirme cero. Sí, tiene que salirme cero. Bueno, ya sabe usted que este lo llevas abajo. A, B, C. A, B, C. ¿Qué valor escribimos aquí para que multiplicado me dé? Bueno, si queremos que esa nube debe quedarme B, C al cuadrado. ¿Cuánto iría aquí? ¿Alguien sabe? Sobre A. C sobre A. C sobre A. Está bien. Multiplica. El A con el A se va. Me queda B, C. Por C, B, C al cuadrado. Y justamente ahí se anula. Entonces, ¿cuál es el otro valor que anula mi polinomio? El C sobre A. ¿Qué viene a ser la res? La respuesta. Sí, C sobre A. Ahí está. Avión. Sí, A, B, O. Ya, Marquez. Oye, despierte. No, que se lo ve bien, ¿eh? Oye, te no es nada. Una pequeña amanecida. Cuando estés en la universidad, ¿qué creen? Que yo cuando estés en la universidad, las notas caían del cielo, rezando. No. Para poder avanzar en la universidad, son amanecidas tras amanecidas. No que, profesor, un amanecido diría. No, son semanas de amanecida. O sea, son semanas, alucinante, una semana sin dormir. Acá los pantuncitos los prepara para la vida universitaria. Sí, así que vamos. Ejercicio número tres. Sí, tome nota, tome nota. Ahí. Tome nota, tome nota. A ver, es así, ¿ah? X menos 1. X menos 1, así en paréntesis, nos salió el paréntesis. 2N más 1. Ahí. 2N más 1. ¿Qué más tenemos? Más. X, a ver, es X a la N más 2. Y abajo es X al cuadrado. Menos X más 1. Menos X más 1. ¿Estamos? Ahí está. ¿Qué tenemos? Sí, ¿qué tenemos? ¿Qué dice el enunciado? Bien, el enunciado nos dice, sí, el enunciado nos dice, ¿qué? Dice, si N es natural hallar la condición para que sea una división exacta. Cuando a mí me hablan de una división exacta, división exacta, yo pregunto, si la división es exacta, el residuo, ¿cuál es su valor? Cero. 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 Muy bien. Oye, ¿cómo ha aprendido usted, no? Qué bonito. Los voy a extrañar. Sí, los voy a extrañar. Sí, ¿cómo que? Oye, tanto los extraño yo que soy capaz de irme a la universidad, los saco y los traigo a la academia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacemos? Bueno, es una división. División exacta, residuo, es cero. Bueno, profesores, divisores de grado 2, Horner, sería una opción, perdón, pero no me ayudaría mucho. La otra opción, porque siempre hay otra opción, es aplicar teorema del resto. Recuerda que si vas a aplicar teorema del resto, ¿qué va a hacer? Darte el residuo. Al aplicar teorema del resto, vas a encontrar el residuo, el resto. ¿Qué se hace? Pues el divisor se iguala a cero. Sí, el divisor se iguala a cero. Mira acá. X al cuadrado menos X más uno lo igualas a cero. ¿Sí? Lo igualas a cero. Esto lo reemplazamos en el dividendo. Al reemplazar en el dividendo, estás encontrando justamente el resto. Entonces, yo voy a reemplazar. Pero clave está que tiene que aparecer esto. Mira, aparece y lo reemplazas por cero. Profesor, por las curas, porque no aparece. Tienes razón. Pero yo tengo que ir dándole la forma. Por ejemplo, mira acá. X menos uno elevado a la dos N más uno. Lo puedo escribir así. X menos uno elevado a la dos N por X menos uno. Ahí. Más. Puedo separarlo. Ahí. Listo. Como es suma de exponentes, lo llevo a producto de bases iguales. ¿Listo? Lo llevo a producto de bases iguales. Ahora, yo quisiera desarrollar este binomio. Mira, aquí aparece un binomio elevado. Desarrollemos el cuadrado. El N no. Solamente el cuadrado. Si desarrollamos este binomio, sería así. X al cuadrado menos el doble producto de los dos. Dos X. Ajá. Pero yo lo voy a escribir así. Mira. Menos X menos X. Ahí está el menos dos X. ¿Estamos? Más el segundo al cuadrado, que es la unidad. Elevado a la N. Por X menos uno. Más. X a la N. ¿Listo? Ahí. Sí. X a la N. Por X al cuadrado. Si usted observa, acá yo puedo despejar el X al cuadrado. Mira. X al cuadrado es igual. Este pasaría positivo. Este pasaría negativo. A X menos uno. Entonces, aquí reemplazamos el X menos uno. Recordando que esto me tiene que salir ¿cuánto? Cero. Ahora usted se preguntará, profesor. Por acá, ¿por qué no me juego? Y menos dos X. Recuerda que yo quiero que aparezca esto. ¿Listo? X al cuadrado menos X más este uno. ¿Cuánto es? Cero. Por eso ahora los voy a anular. Ahí. ¿Listo? ¿Qué me queda? Me queda el negativo. Elevado a la N. ¿Verdad? Por X menos uno. más X a la N por X menos uno igual a cero. Ya quiero que me observes estos dos valores. Quiero que observes estos dos valores. Porque aquí me están quedando dos términos. Mira ahí. Este que está aquí. Y este que está aquí. La suma de los dos ¿cuánto me tiene que dar? Cero. Ahora, yo quiero que lo mires como un todo. Mira. Porque mira ahí. X a la N, X menos uno. X a la N, X menos uno. Pero que hay un menos. Yo quiero que salga cero. ¿Cuál sería la condición para N para que eso salga cero? Por ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo que N tiene que ser par? La suma. Si es par, negativo le da una potencia par positivo. La suma de dos positivos me da cero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La suma de dos positivos es cero o no. Tiene que ser un positivo negativo. 5 más 5 no es cero. 5 más 5 es 10. Por lo tanto, la suma de dos positivos no es cero. ¿Y cuánto sucede eso cuando N es par? ¿Listo? Pero aquí hay un negativo. No me conviene que esto se convierta en positivo. Negativo potencia par positivo más positivo no es cero. Entonces, ¿cuál debería ser la condición para N para que esto quede negativo? Lo sumo positivo, lo sumo cero. ¿Qué N sea qué cosa? Impar. In, impar. Esa es la solución. ¿Qué M, o perdón, qué N sea in, impar? Y esa es la solución para el ejercicio número 3. M, impar. Gracias. Gracias. Vamos, tomé nota. Yo escribo el ejercicio número 4. Entonces, en la 3, N impar, borro, ¿verdad? Muy bien. Ejercicio cuadrito. Sí, ejercicio cuadrito. Yo puedo borrar esto. Profe, ¿el examen de admisión va a ser este sábado o el otro que viene? No sé, ¿han cambiado fecha? Yo sé que lo que sepa es este, ¿no? Es mañana. Mañana, pues. Sábado, mañana. 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 Ya estamos viernes. Sí, ¿verdad? Ni cu, oye, que están durmiendo. Sí. Ya es mañana, ya. Estamos viernes. No, 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 no ha salido nada. ¿Que han corrido el examen o sí? Yo que sé. Creo que han ampliado plazas para los de, este, universitario. Para agosto. Solo eso. No. La fecha no cambia. Han cambiado, ¿no? Porque ya sabéis, bueno, a mí me habían dicho en septiembre. A ver, examen. Ah, no, este es que este es un examen complementario. Ese es otro. Sí. Este es un examen complementario, hijo. Pues, solamente hay vacantes para civil, arquitectura y derecho. Sí, es un examen complementario. No es el examen de admisión a admisión general. No es un examen complementario. ¿Me entiende? ¿Me escucha? ¿Me oye? O sea, este examen es el día sábado. ¿Sí? Mañana. Mañana. Ya me había asustado. Mañana, pues, mañana. No, 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 hijo. Usted tiene que preparar. Si no se va a presentar este examen, prepárese para el de septiembre. ¿Sí? Ahí sí. ¿Sí? Aunque por acá dice, a ver, vamos, dice. Hace nueve horas. Atención posulante de traslado externo extraordinario. La UNEP amplía el plazo de inscripción para el miércoles 18 de agosto para postular a las empresas de ingeniería civil, lectura y urbanismo, derechos y ciencias políticas. Sí, solamente para los traslados externos. O sea, admisión si hay, es el. El complementario es para los que ingresan e ingresan con el grupo que ya está, ¿no? Claro. Sí. Claro. Pero claro, ustedes, los que van a ingresar, les van, me imagino, les van a abrir un aula aparte, ¿no? Porque los de sus compañeros llevan como tres semanas ya. O sea, la universidad no se hace problemas en hablar, en abrir un nuevo grupo para que empiecen de cero, ¿no? Muy bien. Pero, usted igual. El sábado, o sea, mañana dan su examen de admisión. Sí, hoy va a estar papayita ya. Yo ya los veo, ya. Sí. Ya veo, eso sí, ya. Sí, yo sé que van a ingresar, pero no me estén llamando. Procesor, ven acá que tengo 20 cajas de chela. No, 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 el alcohol ya lo dejé ya. Ya dejé el alcohol ya. Mentira. Sí, sí. Yo, por ejemplo, ¿desde cuándo no tomo a ver? Desde. Ayer. Le van a enviar de libre. Dice, sí. Claro, claro. Dice, la suma de los exponentes de todos los términos del de ojo. Este es un binomio de Newton. Es un binomio, ¿verdad? Binomio de Newton. Me están pidiendo suma de exponentes. Sí, suma de exponentes. También te pueden cambiar y decir suma de grados. Suma de todos los grados del desarrollo. Profesor, ¿es lo mismo? Sí. Es lo mismo. Realmente hay que le quieren sorprender. No, de repente dicen, no, Anton no les enseñó así. Hay que sorprenderlos para que esos chicos no ingresen. Pero usted ya está preparado, pues, ¿no? Pero para eso hay fórmula. ¿Cuál es la fórmula para la suma de exponentes o suma de grados? Así. Alfa más beta por n por n más 1 y todo, todo, todo dividido entre 2. Ya está. Alfa, beta. Profesor, ¿quién es alfa? Facilítenme. Alfa vienen a ser los exponentes de mis variables. Ahí está alfa, beta y esto viene a ser el n. O sea, esto te da. Simplemente hay que recordar la fórmula. Entonces, ingresas los datos. 4 más 2 por 20 por 21, porque es el n más 1, sobre 2. ¿Viste? Muy bien. 1260. Claro. Su gusto se dice 6. Mi dato es 6, dividido entre 2, 3. Sería 3 por 20 por 21. ¿Cuánto es? 1260. 1260. Sí, 1260. ¿Y eso fue todo, profesor? Sí, eso fue todo. Pero, la fórmula, pues. Ahora, la pregunta es, en algún caso, de repente te dan un binomio elevado a la 20, y aquí, imagínate que no sea y, que sea un 3. La pregunta es, ¿cambia la respuesta sí o no? ¿Cambia o no cambia? No, profesor. No, sí. No. No cambia. Sí cambia. Sí cambia. ¿Sabe por qué? Porque si usted escuchó bien, cuando yo te expliqué la fórmula, alfa y beta son los exponentes de mis variables. En el caso anterior, aquí, observabas una variable y, 3 no es variable, es una constante. Alfa y beta son los exponentes de mis variables. En este caso, solamente existe alfa. Beta ya no, porque aquí ya no está la variable y, está una constante, y la constante no le voy a tomar su 2. Quiere decir que este 2 lo reemplazamos por un 0. ¿Sí? Si gustas, mentalmente, 3 al cuadrado por y elevado a la 0. No está la variable y. Entonces, sí cambia. ¿Sí? Porque acá va a ser 4, ya. No va a ser 6. 4 entre 2, acá va a ser 2. ¿Verdad? Entonces, sí va a cambiar. ¿Estamos? Pero usted, esto lo estoy explicando, vaya a suceder eso. Que te dan algo parecido y te quieren sorprender. A ver, para que apliquen mal su fórmula, dice. Entonces, sí cambia. Entonces, no olvidar. Alfa y beta son los exponentes de mis variables. Aquí 3 no es variable. Por lo tanto, el beta es 0. Pero si nuevamente escribo mi Y. Ahora sí, X y Y son mis variables. El beta nuevamente se reemplaza por 2. Y aquí nuevamente, 4 más 2, 6 entre 2 es 3. ¿Estamos? Entonces, hay que tener cuidado a la hora de aplicar la fórmula. ¿Estamos? Ya está. Dicho eso, tome nota y seguimos avanzando. Muy bien, por acá el ejercicio número 5. Sí, muy bien. Dice así. ¿Para qué valor del parámetro K? Parámetro, quiere decir variable, ¿no? Parámetro. El sistema, ajá. Tengo un sistema, es K más 2. 2 por X, ¿sí? Más 6Y. Y esto es igual a... Es igual a K. Sí, abajo es 2X. 2X más K más 2 por Y. Perdón, K más 1. A ver, por acá. K más 2X más K más 1 multiplicado por Y es igual aquí a 1. ¿Sí? Muy bien, aquí tengo un sistema. ¿Sí? Dice, ¿para qué valor del parámetro K sistema es compatible determinado? Entonces, este es un sistema, sistema, ¿por qué sistema? Porque son dos ecuaciones, pues. Sistema compatible, determinado. Determi, determinado. ¿Estamos? Muy bien, terminó de escribir para seguir. ¿Estamos o no? A ver, ¿ya puedo resolver las 5? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mira, dependiendo del enunciado se le da solución. Dependiendo del enunciado. Mi enunciado me dice sistema compatible, determinado. ¿Por qué también puede decir sistema compatible, indeterminado? Dos casos. Sistema compatible, determinado. O también puede decir sistema compatible, indeterminado. ¿Estamos? Y en los dos casos se trabaja con los coeficientes. Aquí. Con estos. ¿Y qué va a hacer usted? Los va a dividir. ¿Sí? Entonces, escuche bien, ¿ah? El K más 2. Lo divides entre 2. En ese orden, así. X con X. ¿Sí? El 6 lo divides entre K más 1. Y el K lo divides entre 1. ¿Sí? A ver, vamos por partes. ¿Qué pasaría si el enunciado, escucha bien, ah? Que hay en tu cabeza. Oye, ya. Despierta, abre los ojos. ¿Qué pasaría si dijera sistema compatible, indeterminado? Indeterminado. Si dijera sistema compatible, indeterminado, ¿qué se cumple con ello? Se cumple que todos tienen que ser iguales. ¿Sí? Todos tienen que ser iguales. ¿Estamos? Y usted en Aspita. De repente, por acá, Aspita. Y tomas el valor que se cumple. Que reemplazado aquí, aquí y aquí, se cumple que todos son iguales. ¿Estamos? ¿Eso cuando es indeterminado? ¿Estamos? Muy bien. Pero el enunciado dice indeterminado. Perdón, determinado. Si dice determinado, ya esto cambia, ya. Sí, cambia. ¿Sí? ¿Dónde cambia? Cambia que este ya no se toma. Cambia que aquí se trabaja con el signo de diferente. ¿Estamos? Eso cuando es determinado. Ahora sí, tu matemática que ya conoces. Este multiplica aquí. K más 2 por K más 1 sería así. K al cuadrado. Más 3 veces K. Más 2. Diferente de 2 por 6. 12. El 12 pasa a la restar. K al cuadrado. Más 3K. Este pasaría a restar. Sería 2. Menos 12. Menos 10. Cero. Aplicas aspa simple. K por K. Y aquí sería 5. Y 2. El negativo aquí, mira. 5K menos 2K. 3K. ¿Qué valores vas a tomar? Que K sea diferente. Recuerda que estás trabajando con diferencia. A menos 5. Porque esto se toma. Lo vas a diferenciar con el 0. El diferente del 0. Lo tomas diferente del 0. ¿Y cuál es el otro valor? Quiere decir que para que usted trabaje un sistema, para que esto sea compatible y determinado, K toma todos los valores que tienes, pero no puede tomar dos valores, que es el menos 5 y el 2. Si escuchaste bien, te estoy diciendo que K toma todos los valores. ¿Y cuáles son todos los valores? Los números reales. Pero de los números reales, hay dos valores que no tienes que tomar. ¿Cuáles son? El menos 5 y el 2. Por lo tanto, ¿cómo das tu conjunto solución? Ya está. De los reales, no puedo tomar dos valores. El menos 5 y el 2. Para tener un sistema compatible determinado. Por lo tanto, esta viene a ser la respuesta. Los reales menos. Este menos no va a decir menos con menos es más. No, este menos es que quitamos. Menos es, yo de lo real le voy a quitar dos valores. El menos 5 y el 2. Estamos. Eso para obtener un sistema determinado. ¿Sí? Ya está. ¿Listo? Ya está. ¿Listo? Ya está. Tome nota. 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 Tome nota nota. Gracias. Gracias. En el ejercicio número 6, 6, 6, dice, ¿qué condición debe cumplir N para que una de las raíces de la ecuación sea mayor que 4? Ajá. Vamos borrando. Sí. Miren la practiquita, está bonita, especialmente para ustedes. Sí. No sé. Dime. En la parte 5, sí, se oye el X y el Y, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Solamente se trabaja con las constantes. El X, X no. Bueno, si lo tomas, si gustas puedes tomarlo, pero como estoy dividiendo, las X se van a eliminar. Las Y se van a eliminar. ¿Estamos? Sí. Solamente trabajas con las constantes. Sí. Muy bien. Vamos con la número 6. Sí, con la número 6. ¿Listo? Muy bien. Dice, X cuadrado más 2N más 5. X al cuadrado más, a ver, ese 2, ese 2 lo vas a ingresar, ya, sería 2N más 10. Es el gallo malo que canta, ¿no? Pensará que estamos durmiendo. Todos están despiertos. más 20N más 20N, igual a serapia, ¿qué condición debe cumplir N para que una de las raíces de la ecuación sea mayor que 4? Muy bien. Ah, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, a ver, si usted observa, es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática, el primer procedimiento que se te viene a la cabeza es aplicarle aspita simple. Sale con aspita simple, vamos a ver. Porque si no se puede con aspa simple, fórmula general. X, X, es 20N. Si yo observo que es 2N y 10, ah, ya facilito. 2N multiplicado por 10, 2N por 10, 20N. Ahora, mira, 10X más 2NX es 2N más 10 por X. Ahí está. O sea, las pitas sí nos da esto. ¿Viste? Ya está. Ahora, ¿cuál es el enunciado? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice el enunciado? ¿Qué condición debe cumplir N para que una de las raíces de la ecuación sea mayor que 4? ¿Sí? Una de las raíces. A ver. Aquí ya tengo una raíz. Recuerda que esto se toma así en forma horizontal. ¿Sí? Siempre se toma de forma horizontal. Y esto se toma de forma horizontal. Y siempre lo vas a igualar a cero. Si observas, X más 10 es igual a cero. X más 10 lo iguales a cero. ¿Cuál es tu primera solución que X es igual a menos 10? Aquí está la otra. Dice usted, X más 2N también es igual a cero. ¿Cuál es el valor de X menos 2N? Acá ya no puedo cambiarlo porque la raíz ya es conocida. En cambio, aquí sí puedo jugar con el N. A N le puedo empezar a dar valores. ¿Verdad? ¿Y qué le puede pasar? Que al dar valores, este menos 2N, ¿qué debe pasarle? Ahí el enunciado dice. ¿Sea mayor que quién? Que 4. Que 4. Esto ya no lo puedes cambiar ya. Es menos 10, queda ahí. Ya es una constante. Pero acá sí lo puedes jugar. ¿Qué queremos con el menos 2N? Que sea mayor que 4. Entonces, ahora usted va a trabajar con esta expresión. ¿Sí? Muy bien. En una inequación, en una inequación, si usted quiere eliminar el signo negativo, no es que este menos lo vas a pasar. No. A toda la inequación, ¿sí? Por acá lo voy a hacer. Mira acá. Es menos 2N. Tiene que ser mayor a 4. Para poder eliminar el menos, se multiplica por menos 1. Por menos 1. A todos los términos. Por menos 1, por menos 1. Y este también se va a invertir. ¿Cómo quedaría? 2N. Este se invierte. Siempre cuando multiplicas por un número que es negativo, la desigualdad cambia. Menos 4. Menos 4. Ahora sí, este 2 pasa a dividir. ¿Qué me queda? Que N tiene que ser menor a quién. Menos 4 entre 2. Menos. Menos 2. Esto debe pasar con el N para que una de las raíces sea mayor que 4. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Avión. ¿Sí? Avión. Y está resuelto. ¿Sí? Ya está resuelto. ¿Visto? Muy bien. Tome nota, muchachos. Tome nota. Y ya puedo borrar esto, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Vamos, vamos. Despido. Y los demás están que duermen. No sé que si los invito a jugar fulbito de aquí a las 6. Nadie viene. Están cansados ya. Ah, de verdad que no se alimentaron bien a ustedes, chiquitos. Les dieron pura vida. También su profesor no. Leche fresquita de la vaca. De la vaca a la panza, se llama. 7. Sí, 7. Vamos con la raíz. Sí, vamos con la raíz. Ahí. Muy bien. A ver, vaya escribiendo usted. Ah, yo voy escribiendo mis raíces. Raíz de la raíz. Ahí. ¿Listo? Raíz de la raíz. Ahí. Y luego sigue una, dos, tres raíces. Raíz de la raíz. De la raíz. De A. Y ahí. Ahí. Y finalmente, otra raíz. Raíz. Aquí. Así, ¿no? Y ya terminé. No, todavía hay otra raíz. Raíz. Sí. Raíz. Raíz. Ahora sí, creo que ya no hay raíces. Ya. Ajá. 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 Ahora, por aquí está el exponente, ¿ya? Por aquí está el exponente. Sí. Aquí va a ir el exponente. Aquí. Que lo debería describir, pero antes de escribirlo, vamos a hacer algo bonito, ¿ya? Vamos a hacer demasiado procedimiento. ¿Sí? Este exponente, quiero que lo observes aquí. Este exponente, quiero que lo observes aquí. Mira, es así. Raíz. De la raíz. De la raíz. Ahí. Muy bien. A ver, termine de escribir. 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 Oye, abre tus ojos. Ponle un palito de fósforo, por lo menos ahí, para que no se cierre. Sí. Gracias. 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 ¿Ya está? ¿Seguimos? Ya, profesor. Ya está. Muy bien. Entonces, el exponente de mi expresión yo lo he sacado aparte, mira. Sí. Y mira cómo se trabaja. Y este está aquí. Pero voy a trabajar para ver qué se obtiene. Mira lo que se obtiene. Esto es igual. Mira cómo se va aplicando propiedad de teoría de exponentes. Esta raíz la aplicas aquí. Sería raíz cuadrada de A. Raíz cuadrada de A. Por. A este que está aquí, ahora le vas a aplicar raíz, pero van a ser dos raíces. Raíz de raíz de A. Entonces, se convierte en raíz de la raíz de A. Por. A esta expresión también le vas a aplicar a esta última A. Que sería raíz de la raíz de la raíz de A. Entonces, sería así. Raíz de la raíz de la raíz de A. Estamos. Entonces, esto es equivalente de esta expresión que está aquí como exponente. Yo ya no lo voy a escribir así. Lo voy a escribir así. Entonces, vamos a escribirla. Entonces, ya sabemos cuál es su equivalente. Entonces, usted dice allá. Raíz cuadrada de A. Raíz de la raíz de A. Raíz de la raíz de la raíz de A. Ahora vamos a eliminar. Mira. Este elimina la que está aquí. Son iguales. Potencia, raíz. Esta se va. La que está aquí. Doble raíz. Mira. Está por aquí. También lo eliminas. Ahí. Raíz de la raíz de la raíz de A. Aquí está. También se elimina. Conclusión. ¿Cuál es la respuesta? Raíz de A. Esa viene a ser la respuesta. Por lo tanto, mi respuesta es. Y ya está resuelto. Sí. Ya está resuelto el ejercicio. Profesor, ¿eso fue todo? Sí. Aplicando propiedades. Sí. Aplicando propiedades. Vamos. Y despierta. También está cerrando tus ojos. Julián. Ocho. Respuesta. Boro. Ah, no. Esa. Respuesta Boro. Raíz A. Día. Boro. Vamos con la ocho. Vamos con la ocho. Y dice sí. A ver. Tome nota. Tome nota. Sí. Sí. Ahí viene el videíto de los espartanos. Todas las vacantes van a ser de su academia éxitos. Ustedes van a demostrar eso. Sí. A ver. Vamos, muchachos. Tome nota. Tome nota. Abre los ojos. Sí. Abre los ojos. Sí. Abre los ojos. Gracias. Vamos, ocho. A ver, la ocho, ¿sí? Antes de acá voy a trabajar una expresión, ¿sí? Yo voy a trabajar dos expresiones, ¿ya? Yo voy a trabajar dos expresiones, que me imagino que sí la sabes trabajar. Mira acá, primera expresión, ¿sí? Primera expresión que tu profesor quiere que... Acá y la otra expresión. A ver, muchachos, en el ejercicio número ocho aparece un dieciséis, un medio al cubo. Dieciséis elevado a la un medio. Y este un medio está elevado al cubo. Esto quiere decir que es dieciséis. Un medio al cubo es un octavo. ¿Verdad? Uno al cubo, uno. Dos al cubo, ocho. Ahí está. Este un octavo, recuerda que se puede escribir como raíz octava. ¿De quién? De dieciséis, que es dos elevado a la cuatro. Sácale cuarta, sácale cuarta, quedaría raíz cuadrada de dos. ¿Sí? Raíz cuadrada de dos. Ahí. ¿Sí? Raíz cuadrada de dos. ¿Listo? Entonces, esa expresión se convierte en raíz cuadrada de dos. Ahora, si recuerdas la fórmula de la suma de los n primeros números al cuadrado. ¿A qué es igual? ¿Alguien recuerda la fórmula? Hasta n al cuadrado. Fórmula de los n primeros números al cuadrado. Uno al cuadrado más dos al cuadrado más tres y así sucesivamente. ¿Cuál es esa fórmula? N por n. N por n más uno. N por n más uno. ¿Ahí termina? Por dos n más uno sobre seis. Más dos n. Ahí está. Ajá, esa, esa, esa. N por n más uno. Por dos n más uno. Y todo sobre seis. Esa es la fórmula de los n primeros números al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, eso lo vamos a utilizar. Entonces, ahora sí vayamos a mi ejercicio. R. Sí, R. Atentos, ¿ah? Atentos. No te duermas. No te duermas. No te duermas. Sí, R. A ver. Empezamos con el X. X. Elevado a la raíz cuadrada de dos. Por n. Por. Este 16 al lado medio del cubo que lo hemos trabajado. Y hemos demostrado que es raíz cuadrada de dos. Ya no escribes esto. Pues ya sabes que esto es raíz cuadrada de dos. Por. Y. Raíz sexta de Y elevado a la n. Si usted aplica propiedades así. Y elevado a la n sobre. Sobre seis. Ahí, ¿verdad? En la raíz sexta n le llega a dividir. N más uno por acá. N. Más uno. Sí. N más uno. Ahí. Sí. Ahora. Si usted observa con respecto a este X. Se están multiplicando. Mira. X por X por X por X. Y aquí donde sus exponentes es 1, 4, 9, 16, 25 hasta n cuadrado. Quiere decir que usted aquí, ¿qué va a hacer? Como es un producto de bases iguales, vas a sumar exponentes. Al sumar exponentes, justamente se va a formar todo esto. Ahí está. Uno más cuatro más nueve hasta n cuadrado. Toda esta suma está aquí. Pero yo no la quiero así. La vas a reemplazar por lo que hemos encontrado. Que es la suma de los n primeros números al cuadrado. O sea, aquí escribes n por n más uno por dos n más uno. Y todo dividido entre, entre seis. ¿Verdad? Pero toda la expresión está multiplicada. Todo está elevado a la uno sobre dos n más uno. Eso multiplica aquí. Uno sobre dos n más uno. Aplicas potencia y potencia se multiplica. Ahora elimina. El n más uno con el n más uno. El dos n más uno con este dos n más uno. Estamos. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando lo siguiente. Acá, multiplica. Raíz cuadrada de dos por raíz cuadrada de dos. ¿Cuánto es? Dos. Dos n. Dos. Quedaría x elevado a la dos n. Ahí. Por y elevado a la n sextos. Ahí. Punto. Sobre. Por acá, ¿qué me queda? X elevado a la n sextos. Ahí. Que tengo división de bases iguales. Aquí, mi novia. Los n, las rectas, n sextos. Por lo tanto, sería así. X a la dos n menos n sextos. Por y elevado a la n sextos. ¿Qué nos dice el enunciado? Hallar el grado absoluto. El grado absoluto recuerda que es la suma de los exponentes de mis variables. O sea, el último paso es sumar todo. Sí, el último paso es sumar todo. Por lo tanto, el grado, ¿cuál es? A ver, suma dos n. Pero como vas a sumar menos n sextos, con el n sexto se va en eliminar. Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuál es? Dos n. Pero mire usted, para darle solución, ¿cómo es que necesito de otras formulitas? Porque si yo no manejo esas formulitas, yo no voy a poder desarrollar mi ejercicio. ¿Estamos? Entonces, ¿aquí qué fórmula hemos utilizado? La suma de los n primeros números al cuadrado. Sí, al cuadrado. Profe, haga la catorce. ¿Cuál? La catorce. A ver, ¿qué pasa con la catorce? A ver. Ah, límites. Bueno, vamos con la catorce. Ah, si están despiertos, están que revisan la práctica. Qué bonito. Entonces, vamos borrando acá. A ver, la catorce. Catorce. Sí, catorce. A ver, la número catorce es límite. El límite cuando x se acerca, ¿a qué valor se acerca? A cero. ¿Sí? Yo ya le voy a dar la forma, ¿sí? Para aplicarle. Porque al reemplazar este cero, usted observa que se indetermina. ¿Sí? Se indetermina. Ahora, 243 es 3 a la quinta. ¿Sí? 3 a la quinta. Que yo lo voy a escribir así, miren. Aquí, pues, sacas el x, ingresas el 5. Metís, saca. Ingresas el 5, sacas el x. 3 a la quinta, 243. Menos 32, que es 2, a la quinta. También. Lo puedo escribir así. 2 a la x, todo a la 5. Abajo, 3 elevado a la x. Menos 2 elevado a la x. ¿Sí? Muy bien. Ahora, claro está que si usted reemplaza, 0. 3 a la 0 es 1. Menos 2 a la 0 es 1. 1 menos 1, 0. Arriba es 0 y abajo es 0. 0 sobre 0, ¿qué es? 0 sobre 0 es una indeterminación. Pero no hay ninguna respuesta que diga, es indeterminado. Y tampoco cree usted que 0 entre 0 es 0. No. 0 sobre 0 no es 0. Es una indeterminación y ahí queda. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de cómo levantar esa indeterminación. Entonces, aquí yo lo he hecho así. Porque si usted observa, he formado un cociente notable que tiene 5 términos. Entonces, le aplico cocientes notables para encontrar el valor verdadero. Entonces, usted dice, límite. ¿Cuándo x se acerca a 0? Y ahora sí, desarrollas el cociente notable. ¿Cuál es el primer término? Si recuerdan, ¿no? Este viene a ser mi base. 3 elevado a la x, restas 5, le quitas 1, 4. Cuando es menos, todos son positivos. Eso también ya deberías de recordarlo. 3 a la x elevado al cubo. Y aquí aparece la otra base, que esta es 2 a la x. Más 3 a la x elevado al cuadrado. ¿Sí? Por 2 a la x elevado al cuadrado. Si usted observa, la base 3 a la x, su exponente comienza a disminuir. La otra base comienza a aumentar. Más 3 a la x elevado a la 1. Por 2 a la x elevado al cubo. Más, aquí aparece la última base. 2 a la x elevado a la 4. Ese es el desarrollo. ¿Sí? Ese viene a ser el desarrollo de mi cociente notable. ¿Cuántos términos hay? 5 términos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 términos. Nuevamente, evaluamos. Al evaluar, nuevamente, es así. 3 a la 0. O sea, aquí me queda 1, mira. 3 a la 0, 1. Me queda 1 más. 3 a la 0 es 1. 2 a la 0 es 1. Esto también va a ser 1. más 1, más 1, más 1 y más 1. ¿Sí? ¿Cuánto es la suma de todo esto? Dilo. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto es 1, 1, 1, 1, 1? ¿Cuánto? 5. Sí, la respuesta es 5. Entonces, la 14 es avióncito. 5. Sí, 5. Profe, disculpe. ¿Podría ser la 40 también? Sí, no hay problema. ¿Están despiertos? O sea, qué bonito, mira. Yo ya quería darle las claves y que se vayan a dormir, pero no, todavía están despiertos. Qué bonito, qué bonito. ¿Lol? ¿Quién es Lola? A ver, ¿quién es Lola? A ver, Lola. Muy bien, por acá me dicen la 15 y por ahí me dijeron la 40. A ver, la 15, vamos con la 15 y luego la 40, ¿sí? Para recordar en ecuaciones, esto ya fue, ¿no? Entonces, borramos por acá, ¿sí? Borramos. Y cuando digo borramos, borramos, pues, ¿sí? Muy bien. 15, ¿sí? Ejercicio número 15. A ver, y luego hacemos la 40, ¿estamos? Muy bien, dice así, 3 más la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de quién? De X menos 6 por X menos 2. X menos 6 por X menos 2. Ahí. Más la raíz, sí, la raíz de 4 menos X. ¿Verdad? Ahí. Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Entonces, ahí tengo que darle solución. Ahora, mire usted. ¿Qué pasaría si esto no fuera mayor o igual a 0? Fuera menor o igual a 0. Aquí. ¿Cuál sería la respuesta? Ahí la respuesta sale al toque. No tienes que hacer ningún procedimiento. Solamente observar de forma analítica. Mira. Esto es 3. Si no estuviera en estas dos raíces, 3 no es menor o igual a 0. ¿Sí? 3 no es menor o igual a 0. Y lo que vas a obtener de las raíces de raíz par son expresiones que son mayores o iguales a 0. Siempre, siempre. Porque esto no puede ser negativo. Número imaginario. Nosotros no trabajamos en los números imaginarios. Trabajamos en los números reales. ¿Entiendes? Entonces, esto nunca se va a cumplir. ¿Cuál debería ser su respuesta? El vacío. Conjunto nulo. No hay solución. No existe solución. No hay valor que yo pueda tomar, reemplazar ahí, y que se cumpla que sea menor o igual a 0. ¿Verdad? Si fuera así. De frente, vacío. ¿Sí? Vacío. Pero, esto no es menor o igual a 0. Esto es mayor o igual a 0. Entonces, sí hay solución. Aquí vamos a encontrar los valores que cumplí aquí. Mira. Aunque ya se está cumpliendo la desigualdad. Mira. 3 sí es mayor o igual a 0. Si yo le sumo estas dos expresiones, que son mayores o iguales a 0, también se va a cumplir la desigualdad. Desigualdad. Entonces, empezamos a trabajar. Y acá no es que vas a elevar al cuadrado, nada de eso. Es de forma analítica acá. Entonces, x menos 6, x menos 2, que debe pasar mayor o igual a 0. x menos 6, x menos 2, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué debe pasar con el 4 menos x? También tiene que ser mayor o igual a 0. 4 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Y se han formado dos inequaciones. Las cuales la tenemos que intersectar. La intersección me da el conjunto solución. Los valores que puede tomar x. Bueno, aquí ya no hay nada más que hacer. ¿Sí? Aquí no hay nada. Acá sí. En una inequación, siempre la variable principal tiene que ser positiva. Y aquí es negativa. Entonces, multiplicas por menos 1. 1, ¿sí? A esta inequación la tienes que multiplicar por menos 1 para que cambie el signo de la variable. Todo por menos se convierte en posit, se convierte en negativo, se invierte 0. Ahora sí, despejar x es menor que 4. Y ahora sí, tengo dos inequaciones. Una, dos. Las tenemos que intersectar. Tenemos que intersectar. Vamos entonces a la recta real. Aquí voy a hacer el conjunto solución. Y es inequación por inequación. Estamos. Muy bien. Punto crítico. Esto lo igualas a 0, ¿verdad? Si recuerdas. 2 y 6. Por aquí está el 2. Y por aquí está 6. Ahí. Listo. Ahí. Vamos a hacer el conjunto solución. Por aquí. Y aquí también, ¿sí? Se forman tres regiones. Bueno, por acá se va. ¿Hasta dónde se va? Hacia el infinito positivo. Hacia el infinito negativo. Usted dice por acá. Siempre de derecha a izquierda. Más, menos y más. ¿Qué región vas a tomar? Dice mayor o igual a 0. Donde está el signo más aquí. Toda esta región. Y esta región. Ahí. ¿Qué es de mi primera inequación? Ahora te vas a la segunda inequación. ¿Qué dice? X es menor a 4. 4 está por aquí. 4. Sí, 4. Pero como dice menor, siempre a la izquierda. Menor es a la izquierda. Acá. Te vas a ir por acá. Ahí. Sí, ahí. Ahí. Y tú tomas toda esta región. Ahora la voy a rayar, mira. Aquí. Sí, la vas a rayar. Ahí. Ya por acá no hay solución. Por acá sí. ¿Dónde se ha intersectado? Aquí, mira. ¿Dónde están los puntos con las líneas negras? Ahí. Entonces, tu conjunto de solución va a ser desde el menos infinito hasta 2. Desde menos infinito hasta 2. Ahí. Esa sería o sería el conjunto solución. ¿Cuál es la respuesta? D. Sí, la respuesta es D. Ya está solucionado. Sí, ya está solucionado. Ahora sí, tome nota. ¿Visto? Facilito. 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 Gracias. Gracias. Veintinueve. A ver, ¿cuál es la respuesta de la veintinueve? A ver, ¿cuál es? La verdad, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, la respuesta de la veintinueve es Boro. Sí, a ver, vamos con la cuarenta, me dijeron, profesor, la cuarenta. Ya está. Entonces, cuarenta. Sí, esa es la cuarenta, 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 esa es la cuarenta. ¿Sí? Es límite cuando X tiende a cero, ¿no? Ajá. Límite cuando X tiende a cero. Ahora, en límite recuerda que hay propiedades. Por ejemplo, una primera propiedad es que una constante la puede sacar. O sea, dos tercios lo puedo sacar del arco seno de X sobre X. ¿Sí? Ahí. Sí. Entonces, dos tercios usted lo puede sacar. Una constante siempre se puede sacar. Sí. Siempre se puede sacar. Ahora, lo que está aquí. Sí. Lo que está aquí. Sí. Sí. Lo que observas aquí. Lo que observas aquí. Sí. Lo que observas aquí. Sí. Este pescadito. Este pescadito. Es propiedad. Límite cuando X tiende a cero del arco seno de X entre X es propiedad. ¿Cuánto es? Uno. ¿Sí? Entonces, el pescadito es propiedad de límites. Es uno. ¿Sí? Arco seno de X entre X es uno. Entonces, todo esto se convierte en uno. Y uno multiplicado por dos tercios. ¿Cuánto es? Dos tercios. Dos tercios. ¿Qué, profe? Eso fue todo, ¿sí? ¿La propiedad? ¿Ves? Ahí está. La propiedad. Esos propiedad ya se explican en límites, ¿no? Muy bien, Brian. ¿Qué pasó, Brian? ¿Está pasando el panadero? ¿Qué pasó, Brian? ¿Qué pasó, Brian? ¿Está pasando el panadero? La 29. A ver, la 29. 29. Ahora, sí. Vamos con la 39. Sí, también es un límite. Vamos aquí a resolverlo. 39. Sí, 39. Sí, 39. Límite. Ahora, ese límite es indeterminado, ¿no? Pues, cuando X tiende a dónde? ¿A qué valor? 1. Sí, 1. Ahí. Sí, ahora, sería 1 sobre X menos 1. menos 3 sobre. Acá sí. Ese X cubo menos 1 lo escribes como X menos 1 por X al cuadrado más X más 1. Diferencia de cubos. Es equivalente. ¿Sí? Ahora sí, tu matemática que usted ya conoce. Sí, aquí vas a sacar mínimo a todos. Sácale mínimo. Sí, le sacas mínimo. Ahí. Entonces, ¿cuál es el mínimo? Entonces, tu procedimiento sería el siguiente. El límite cuando X se acerca a 1. ¿Sí? Entonces, sacas mínimo. ¿Cuál es el mínimo? X menos 1 por X al cuadrado más X más 1. ¿Verdad? Ahí. Muy bien. Muy bien. A ver. Divides. Al dividir, al dividir, se va el X menos 1. Me queda todo esto. Multiplicado por 1 sería X al cuadrado más X más 1. Divide. Al dividir, quedaría la unidad, porque estos dos se eliminan. 1 por menos 3 sería menos 3. Ahí. ¿Listo? Ahí. Muy bien. Voy a borrar esto. Sí, voy a borrar esto. Y por acá lo voy a terminar, ¿ya? Entonces, por acá. Seguimos. Límite cuando X se acerca a la unidad. Ahora, mira acá. Esto es así, mira. X cuadrado más X. Aquí esto se reduce. 1 menos 3 menos 2. Entonces, sería X cuadrado más X menos 2. ¿Qué? Factorizado queda así. X menos 1 por X más 2. Ahí. Sobre X menos 1 por X al cuadrado más X más 1. A este lo puede eliminar. Y reemplazamos el 1. 1 más 2 sería 3. Sigue. Esto sería 1 al cuadrado. 1 más 1 más 1, 3. ¿Y cuánto es 3 entre 3? 1. Y 1 es la respuesta. Esa es la solución de la número 30 y 39. Sí, 39. Sí, 39. Esa es la solución de la número 30. ¿Cómo fue la 42? Sí. ... ... ... Gracias. Seguimos, seguimos. Sí, muy bien. Me dijeron, me dijeron, me dijeron. A ver. A ver, la 37 también. También, esa 37 también es pregunta de admisión, ¿sí? La 37, aunque usted no lo crea. Es pregunta de examen de admisión, ¿sí? Vamos a darle solución a la 37. Entonces, la 37 sería así, mira. Sí, vamos borrando la 15. Sí, 37, mira. Sí, 37. 7, sí, 37. Muy bien, me pide X sobre Y. Donde X y son los radicales simples. Ahora, recuerde que el método práctico era así, ¿no? 10 más 2 raíz de 45, ¿sí? Raíz de 45. Ahí. Ahora, el procedimiento práctico era el 2 adelante de la raíz menor y el 45 buscar en dos números que multiplicado sea 45, pero que sumado sea 10. No vas a encontrar que multiplicado sea 45, por ejemplo, 9 por 5. 9 por 5 es 45, pero 9 más 5 no es 10. 15 por 3. 15 por 3 sí es 45, pero la suma no me da 10. Entonces, por aquí hay que saber trabajar el ejercicio. Pero sí sabemos que la raíz de 45, aquí es igual 3 raíz cuadrada de 5. Ahí se ingresa lo aquí, ¿sí? Recuerda que esto va a ser el X más el Y. ¿Sí? Entonces, mira cómo se le da solución. 10 más, ¿esto cuánto es? 3 raíz de 5 multiplicado por esto sería 6 raíz de 5. Ahí. ¿Listo? 6 raíz de 5. ¿Y cómo le damos solución? Bueno, primero saca factor común. Sí, sácale factor común. Raíz cuadrada de 5. Multiplicado por 6. Ahí está, 6 raíz de 5. Para obtener 10 sería 2 raíz de 5. Está, raíz de 5 por raíz de 5, 5 por 2. 10. ¿Listo? Ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahora, esta raíz grande, la mayor, la aplicas aquí y luego la aplicas aquí. O sea, como que daría. Ya sabes que aquí voy a poner el X y el Y. Sería raíz cuarta de 5. Raíz cuarta de 5 por raíz cuadrada de 6 más 2 raíz cuadrada de 5. ¿Listo? 6 más 2 raíz cuadrada de 5. Ya está. Ahora, la segunda expresión, esa sí le puedo llevar a radicales simples. Esta ya la puedes trabajar. Dos números que multiplicar me de 5 que sumado sea 6. Pues 5 y 1. 5. ¿Cómo que 2 y 3? 2 por 3. Oye. 2 por 3 es 5. Ah, no, profe. 5 por 1, ¿no? 5. Es el sueño. Está que duerme. Es el sueño. Es el sueño. Es el sueño. Es el sueño. ¿Sí? Ya está. Entonces, dos números que multiplicado me de 5, 5 por 1, 5, 5 más 1, 6. Entonces, raíz cuarta de 5 que multiplica a los radicales simples de esta expresión, que es raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 1, que es 1. Este multiplica aquí, multiplica aquí. Sería raíz cuarta de 5, que multiplica la raíz cuadrada de 5, más raíz cuarta de 5. ¿Visto? Muy bien. Uno de ellos es X. Uno de ellos es X. ¿Quién es X? Dice que X es mayor a Y. ¿Quién es mayor? ¿El primero o el segundo? ¿Quién es mayor de ellos? Pregunto. ¿El primero o el segundo? ¿Quién es mayor? El primero. El primero es el mayor. Por lo tanto, este viene a ser el X. Este viene a ser X. Este viene a ser Y. El enunciado te pide la división. X sobre Y. Por lo tanto, sería así. Raíz cuarta de 5 por la raíz cuadrada de 5, dividido entre Y, pero Y es raíz cuarta de 5. Ahí. ¿Qué puede eliminar estos dos? Por lo tanto, la respuesta es raíz cuadrada de 5. Sí, raíz cuadrada de 5. Entonces, esos son radicales dobles llevados a radicales simples. Ojo, esa es la pregunta que ha sido tomada. Sí, esa ya ha sido pregunta de examen y admisión. De admisión. Tome nota, 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 nota. Tome nota, 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 nota. Profe, haga la 42. 42. A ver, ¿cuál es la 42? 42. 42. Sí, dice, el menor número natural, X, que verifica la inequación es. A ver, vaya tomando nota. Yo voy escribiendo la 42. ¿Sí? ¿Cuál es la 42? 42. Sí, 42. 42, a ver, ¿cómo es? X menos 4. X menos 4 por... X más 2. X más 2 por X menos 5. ¿Sí? ¿Sí? Abajo, X más 6. X más 6 por 3. Menos X. Ahí. Y esto es... Esto es menor... Menor igual a 0. No. Menor igual... A Serapio. ¿Sí? Dice, el menor número natural, X, que verifica la inequación. Muy bien. Hemos dicho que siempre cuando usted le da solución a una inequación, ¿sí? Todos los factores tienen que tener su coeficiente principal positivo. Y aquí están en este. Es menos X. Tiene que ser el X positivo. Así como cae. X menos 4. X más 12. X menos 5. X más 6. En una inequación siempre va a ser positivo. Y acuérdate de eso. Lo vas a llevar a la universidad como conocimientos. Porque ahí tu profesor no te va a decir eso. Simplemente dice, oye, resuelve. Y usted tiene que darle solución. ¿Sí? Allí en la universidad no va a estar así como Antón. Oye, mira, ve. Pasito, pasito. No. Allí olvídate. Al profesor le interesa. Usted tiene que tomar, comprar sus libros y aprender. Mira acá. Entonces, siempre en una inequación, porque es un curso que vas a llevar sí o sí inequaciones en la universidad. Mira acá. Este menos X no debe de aparecer. Debe ser X siempre. Entonces, aquí multiplicas por menos 1. Al multiplicar por menos 1, este ya cambia. Sería X menos 3. Pero estás multiplicando por menos 1. Al multiplicar por menos 1, esto cambia también. Eso es lo que cambia. Cambia el factor y cambia la desigualdad. Y ahora sí. Nos vamos a la recta real. Sí, nos vamos a la recta real. Sí. ¿Cuántos puntos críticos vas a obtener? 1, 2, 3, 4, 5 puntos críticos vas a ubicar. Ahí. Claro, cada uno de ellos vas igualando a 0, ¿no? Y vas obteniendo. Por ejemplo, aquí es menos 6. Es el primero. Menos 2. Menos 2. Luego. 3. 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eso viene a ser los puntos críticos. ¿Estamos? Muy bien. Yo lo voy a hacer así, ¿ah? Ahí. Sí, ahí. Entonces, por acá. Por acá se va al más infinito y por acá se va al menos infinito. Recuerda que siempre empezamos de derecha a izquierda. Más, menos, más, menos, más, menos. ¿Qué región marco? Dice mayores, iguales a 0, donde está el signo más aquí. Esta región. Esta región entre 3 y 4. 0, esta región aquí. Estamos. Conjunto solución. Como es mayor o igual a 0, arriba van a ser, estos puntos van a ser cerrados. Estos puntos los tomas abiertos. Entonces, aquí va a ser punto abierto. ¿Dónde más es abierto? En 3. Punto abierto. Y aquí sí son cerrados. Sí son cerrados. También son cerrados. ¿Sí? Entonces, mi conjunto de solución sería así, mira. Si te lo pidiera sería así. Desde menos 6 hasta menos 2. Unido. Desde 3 hasta 4. Unido. Desde 5 al infinito positivo. ¿Verdad? Pero el enunciado me está pidiendo el menor natural. Aquí no hay naturales, porque los naturales son los enteros positivos. Aquí sí hay natural. ¿Cuál es el natural? 4. Porque es cerrado. Por lo tanto, el menor natural, ¿cuál es? 4. ¿Sí? 6, 7, 8. Pero como aquí es cerrado, el menor natural es el 4. Sí. El menor natural es el 4. Por lo tanto, en la número 42, la respuesta es D. D. ¿Sí? D. Y marcas. Sí. Marcas. Marca. Marca. Oye, despierta. Gracias. Muy bien, la 33 lo hacemos mentalmente. Recuerda valor absoluto. Cuando aplicas valor absoluto, ¿qué debe pasar con el X? Lo que obtenemos siempre es mayor o igual a cero. ¿Verdad? Ya está. O sea, le aplicas X mayor a cero, mayor o igual a cero. Si le aplicas definición, X va a ser igual a X y X va a ser igual a menos X. Si es más X, vas a obtener dos soluciones. Y cuando tomas el menos X, dos soluciones más. Por lo tanto, en la 33, ¿cuántas soluciones se obtienen? Cuatro solú, cuatro soluciones. ¿Sí? Cuatro solú, soluciones. ¿Sí? Cuatro soluciones. Y eso es todo. ¿Sí? Pero hay que manejar propiedades de valor absoluto. ¿Sí? Propiedades de valor absoluto. ¿Listo? 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 Es que ese gallo más cargoso quiere que lo hagan caldo ahorita. ¿No? Quiero que lo hagan caldo, caldo, caldo. Muy bien. A ver, vamos por acá. ¿Tú, tú, 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 tú. ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? No sé usted, pero ya me dio sueño ya. Al último. No, al último. Muy bien. Vamos con una más. Que también haya sido pregunta de admisión en la 38. 38, ¿sí? Con esa. Vamos a ir a la 38. No se duerma. Oye, desde las 8 de la noche estás. Ya te vas a dormir ahora que ya faltan dos minutos. Muy bien. Mira la 38. Mira la 38. ¿Sí? Esa sí, mira. X menos A. X menos A sobre BC. Más X menos B sobre AC. Más X menos C sobre AB. Es igual. Es igual. A 2. Por 1 sobre A. 1 sobre B. 1 sobre C. Ahí. ¿Qué vas a hacer en los dos casos? Acá el mínimo. Acá el mínimo en la parte izquierda es ABC. Sí, sí sabes sacar mínimo. ABC. ABC entre BC me queda A. Ese A lo multiplicas arriba. AX menos A cuadrado. Más ABC entre AC. Se va el AC. Me queda B. Multiplico de arriba. BX menos B al cuadrado. Más ABC entre ABC. Se va el AB. Me queda C. CX menos C al cuadrado. Es igual. Es 2. Sí, 2. Sacas mínimo. Mínimo es ABC. ABC. ABC entre ABC. ABC entre B. AC. ABC entre C. AB. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué puedo eliminar? El ABC. ABC. Muy bien. Agrupas el AX, el BX, el CX. Factor común X. O sea, quedaría así. A más B más C multiplicado por X. Es igual. El menos A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado. Lo vas a pasar. A cuadrado. B al cuadrado. Más C al cuadrado. Más dos veces. Todo lo que me queda aquí. Ordenado así. AB más AC más BC. Por acá no pasa nada. A más B más C multiplicado por X. Pero acá sí. Recuerda que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más dos veces. AB más dos veces AC más dos veces BC. ¿Qué viene a ser el A más B más C al cuadrado? A más B más C al cuadrado. Trinomia al cuadrado. Eliminas un A más B más C. Un A más B más C. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de X? A más B más C. Esa es la solución. Esa viene a ser la solución para el ejercicio 38. Dedo. Sí, dedo. Sí. Muy bien. Bueno. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Muy bien, muchachos. Éxitos en su examen de mañana. Sé que es la última vez que los voy a mirar. Los voy a recordar como mis mejores alumnos que he tenido en la Academia Éxitos. Pase las claves. Ya las pasé, Marjorie. A ver, los puedo. Chao. Sí, chao, chao. Cuídense. Chao, profesor. Un ratito para descargarlas. Sí, sí. Sí. Nunca dejen de estudiar. El estudio los hace diferentes. Algún día nos volveremos a encontrar. Algún día. Algún día. Brian, más tarde tenemos clase. Sí, es verdad. O sea, más tarde. Pues más tarde. Chao, esta que del mundo es redondo. Mira, tan redondo que hasta el toque vamos a tener clase más tarde. Así que anda a duerme, ¿ya? Por lo menos un par de horas. Nada, profe. Nada. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí. Muy bien, muchachos. Cubídense. ¿Ya puedo? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos. Mañana es su gran día los que van a postular. Sí. Yo ya lo veo ingresando. Ya está su nombre. Yo ya vengo del futuro. Sí. Ya hasta la academia ya subió las fotos. Ya. Sí. Sí, sí, sí. Porque yo alcanzo a ver ni los Thundercats ni León no alcanzaban más allá de lo evidente. Ah, pero aclaro. Ustedes que van a saber de los Thundercats, ¿no? Nunca han visto eso ustedes. Muy bien, ahora sí. Chao, muchachos. Cuídense. A descansar. Y mañana el gran día. Chao, chao. Chao. Chao.